Hola, ¿qué tal? El motivo de mi presencia aquí es para invitarlos a la próxima Milonga del Ángel que se llevará a cabo el sábado 2 a las 22 horas en la Sociedad Francesa. Esta vez vamos a festejar nuestro cuarto año, así que están todos invitados a disfrutar de una gran noche de cumpleaños junto a la orquesta La Misteriosa Buenos Aires. También vamos a tener un musicalizador traído de Buenos Aires que ya ha estado en otras milongas que se llama Jorge González, muy conocido en Buenos Aires como DJ Tango Negro. El motivo esta vez de nuestra reunión es juntar fondos para ayudar al taller de tango de los niños de salto. Ustedes ya saben que se está formando una escuela de tango para niños. Entonces, como estos chiquitos ya están siendo invitados a distintos eventos, no cuentan con el atuendo que se necesita para esa ocasión. Entonces, los papás han formado un grupo, los papás de estos nenes van a hacer la cantina con unos precios muy accesibles y vamos a tratar de poder comprarles los atuendos apropiados para cada presentación. Así que, si usted viene a nuestra milonga, está colaborando también con el grupo de niños del tango. Bueno, vuelvo a repetirles que es el sábado 2 a las 22 en la Sociedad Francesa y las entradas van a tener un costo de 150 pesos y las pueden adquirir en el mismo lugar de esa misma noche. Va a haber entradas, por supuesto, pero sí, como siempre, les hacemos las reservas anticipadas. Si ustedes nos llaman al 1556-85-18 o 1556-85-25 o 1548-18-17. En esos lugares se pueden hacer las reservas. Y si no, presentándose en cualquiera de los locales, ya sea en mi local, que ya todos me conocen, o en estilo muebles o también pueden preguntar en lo de Marifreises. Así que, los que quieran adquirir las entradas nos pueden llamar y, por supuesto, recalcamos la reserva de mesas. Ya a esta instancia tengo hechas muchas reservas, por supuesto, de afuera. Así que estoy esperando la colaboración de la gente de Salto. Vuelvo a repetir, sábado 2 a las 22 en la Sociedad Francesa. Los esperamos con la misteriosa Buenos Aires. Gracias. Gracias.